Eres todo lo que tengo Lo que ayer me volvió a estremecer Llantos del pasado Tecatrices que me han hecho crecer Si los ríos acaban en mar Será que mi destino fluye hacia ti, hacia mí Será que estaba escrito en las líneas Que se dibujan en nuestras manos Y ahora sé quién soy Si tengo tu calor, espejo de mi corazón Y ahora sé quién soy Si miras a través de mi alma En vueltas tu amanecer Ahora sé quién soy Eres todo lo que sueño Cada noche me lo entrega tu piel Puedo ser yo misma Te respiro, me respiras Sin más Ayer Si los ríos acaban en mar Será que mi destino fluye hacia ti, hacia mí Será que estaba escrito en las líneas Que se dibujan en nuestras manos Y ahora sé quiénes Y ahora sé quién soy Si tengo tu calor, espejo de mi corazón Y ahora sé quién soy Si tengo tu calor, espejo de mi corazón Y ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Si miras a través de mi alma En vueltas tu amanecer Y ahora sé quién soy Si tengo tu calor, espejo de mi corazón Y ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Si me miras a través de mi alma En vueltas tu amanecer Puedo ser el cuerpo Gracias por ver el video.